La resistencia de malezas herbicidas es una problemática creciente en el sistema agrícola internacional y ya se están diseñando soluciones que van más allá de la química. Redecop, una empresa canadiense, ha desarrollado el destructor de semilla de malezas que va acoplado a una cosechadora. Una tecnología que es verdaderamente exitosa a nivel internacional y que fue testeada en nuestro país, en la provincia de Córdoba, con malezas tan difíciles como amarantus híbridos. El resultado, un control por arriba del 98%. Vamos a conocerlo desde el Congreso de Aprecio. Instalados en las colas de las cosechadoras, los destructores de semillas de malezas son una tendencia que crece en todo el mundo y una gran solución frente al crecimiento exponencial de malezas resistentes a herbicidas. Fácil de instalar, intuitivos y con sistemas de transmisión por correa, Redecop elimina las malezas, controla resistencias y reduce la aplicación de productos químicos. En el Congreso de Aprecio, Trevor Tixen, presidente de Redecop, comparte el desarrollo, funcionamiento y performance del triturador de semillas de malezas en nuestro país. Las malezas resistentes siguen creciendo y cada vez tenemos menos opciones para que el control químico funcione en esas malezas resistentes, por lo que el beneficio de una herramienta como Redecop es muy simple. Es un sistema mecánico que no requiere ni química ni biología para trabajar. Solo necesita que usted conduzca su cosechadora y la haga funcionar por el campo. Entonces, lo que hacemos es cosechar esa maleza junto con el cultivo y poner estas malezas resistentes bajo control. No es una solución única para todos los campos y para todas las malezas, pero vemos que con este sistema el productor comienza a reducir la presión y el banco de malezas en el lote durante un periodo de tiempo. ¿Cuándo y dónde nace Redecop? ¿Y cómo cambia este sistema el paradigma en el manejo de malezas resistentes? Redecop comenzó como empresa en 1985, pero el producto de control de malezas se diseñó en 2015 y las primeras ventas fueron en 2018. Solo han pasado cinco años de ventas en el mercado y está creciendo bastante rápido. Tenemos cientos de unidades funcionando desde Australia hasta Canadá, también en Europa y el mercado americano. Es por eso que estamos muy emocionados de presentarlo aquí y ver cómo el agricultor argentino puede beneficiarse con esta tecnología. ¿Cómo se integra este sistema a Redecop a las cosechadoras? ¿Cuán simple es el proceso? Trabajamos con el sistema de residuos de la cosechadora, donde se descarga la paja en la parte trasera de la cosechadora. Ahí es donde colocamos la unidad de control de semillas que normalmente nos gusta montar. Se conecta directamente al picador de paja o a la pieza que arroja la paja hacia atrás. En una situación en la que no hay un picador de paja, podemos montarlo en la parte trasera de la cosechadora. Intentamos hacer un diseño en el que usamos el motor y el sistema de la cosechadora. Utilizamos una transmisión por correa muy simple. Es un sistema fácil de mantener y administrar. Cuando estamos en el campo, simplemente usamos la potencia del motor de la cosechadora para impulsar toda la máquina. El diseño optimizado de la unidad de control de semillas que se integra a las cosechadoras es una solución flexible, intuitiva y rentable para destruir hasta el 98% de las malezas cosechables en una operación de una sola pasada. Trevor Thyssen describe cómo se realiza la distribución de residuos en todo el ancho de corte. La potencia que demanda va de 35 caballos de fuerza a aproximadamente 60 o 70 caballos de fuerza, dependiendo de las condiciones del cultivo y del campo. La paja que sale por detrás la volvemos a colocar en una corriente de aire para que se esparza a medida que corta la cosechadora. Ese es siempre nuestro objetivo con nuestros picadores de paja. Si cortamos 40 pies, queremos esparcir el material procesado 40 pies. Por eso hacemos todo lo posible para asegurarnos de que la paja que pasó por el molino regrese al campo. ¿Cuánto tiempo lleva la instalación del kit y qué costo operativo tiene hoy por hectárea? El tiempo de la instalación puede ser de tan solo un día, o un máximo de dos días con uno o dos técnicos capacitados para realizar la instalación. El costo operacional del equipo oscilaría entre unos 10 dólares estadounidenses por hectárea. Ese sería el máximo. Por lo general es un poco menos, dependiendo nuevamente de las condiciones del cultivo y de la parte del mundo en la que vendemos. Con más de 30.000 cosechadoras utilizando este sistema de destrucción de malezas mecánico, ¿cuál es el feedback del productor y el contratista en Argentina y el mundo? Los comentarios sobre nuestro equipo sonarán como si estuviera fanfarroneando, pero es muy positivo. A los agricultores les gusta el equipo que le diseñamos y ofrecemos. Es muy confiable y estable. Los comentarios que tenemos sobre la prueba que realizamos aquí en Argentina son muy buenos. Estamos muy satisfechos con el número. Encontramos excelentes cooperadores dispuestos a hacer todo el trabajo duro y el análisis de las pruebas a campo. Eso fue muy importante para nosotros. Los resultados que vimos fueron muy buenos. Un 90% de control en pruebas de laboratorio y un 95% de control en el año siguiente. Las tasas de mortalidad reales en el campo son fantásticas. Cuando hacemos nuestras pruebas, las comprobamos en el laboratorio y siempre es un poco menor cuando vas al campo. Así que vemos un 98% en el laboratorio, pero si podemos ver 95% en el campo, ese es un gran resultado. Lo que sabemos por la investigación que se está realizando en otros mercados es que si podemos obtener incluso una tasa de eliminación del 60% o 70%, podemos reducir el banco de malezas de manera muy significativa. generalmente durante los primeros 6 o 7 años al 90% o más, como lo hicimos en nuestra prueba aquí en Argentina. Esperamos poder reducir significativamente el banco de malezas de amarantus híbrido en 2 o 3 años y así ayudar a los agricultores a ser más competitivos con su soja, maíz o cualquier cultivo que quieran producir. El destructor controla las malezas y también limita el desarrollo de la resistencia a herbicidas, reduciendo el consumo de herbicidas y la necesidad de labores. Thyssen analiza el desembarco y asistencia de Redecop en el mercado argentino. Contamos con el apoyo que proviene de un gran equipo de ingenieros que tenemos en nuestra fábrica para respaldarlo, pero en cada mercado contratamos a técnicos y expertos locales para trabajar con los agricultores en el mercado local. También capacitamos a los distribuidores, sus técnicos y soportes de campo. Esa es nuestra intención en Argentina, contratar varios técnicos de campo para respaldar el lanzamiento del producto aquí este año.